CanalPuebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Canal Puebla. Esta es otra de las emisiones de Datos Curiosos que les voy a platicar. Yo soy Emma Chávez y por si ustedes no lo sabían, el pajarito de Twitter tiene nombre. ¿Cómo la ven? Y se llama Larry. Así es que hay que anotarlo para que a partir de ahora ya seamos un poquito más, no sé, suspicaces y podamos decirle a alguna persona ¿Sabías que el pajarito de Twitter se llama Larry? Y podemos sorprenderlos. ¿Qué tal, eh? Otro dato, las mujeres sufren más trastornos que los hombres. Se dice que las mujeres sufren el doble de trastornos que los hombres. ¿Será? ¿De verdad estaremos tan locas? Pero bueno, vámonos con otro dato. Resulta que una pareja en Egipto estaba súper metida en las redes sociales y le encantaba Twitter. Era fan de Twitter. Y por eso le pusieron a su hija hashtag. Por favor, son cosas que no debes hacer en la vida. El siguiente dato que les voy a platicar, resulta que el 94% de las mujeres que aceptan a un hombre en Facebook que no conocen, lo hacen basándose en si está guapo o no. ¿Qué tal? ¿Ustedes han aceptado a alguien por guapo? Aguas. Y el dato número 5 que les voy a platicar está en Periódico Digital. Así es que ustedes lo pueden visitar a través de la página www.periodicodigital.com.mx Y es que resulta que ya se publicaron las peores contraseñas que ustedes pueden usar para tener segura alguna cuenta de Twitter, Facebook, a lo mejor su correo electrónico. Y dentro de ellas está el 1234. Por favor, no utilicen alguna de estas contraseñas si es que quieren tener una cuenta segura antes de que se las haquen. Yo soy Emma Chávez y les mando un beso. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.